Vamos a probar este sistema de riego con paneles solares. Esta técnica de riego consiste en alimentar o cambiar la bomba de riego convencional con energía eléctrica que se obtiene de los paneles solares fotovoltaicos, presentándose como una solución económica y sostenible para sustituir otras fuentes de energía. El pozo de aguas tiene un diámetro de 1.5 metros por 4 metros de profundidad, ya que este dicho pozo se utiliza para el riego de árboles como plátanos, palmas, limones, entre otras plantas. Vemos el panel de control o sistema de control donde llega la energía eléctrica de los paneles solares y alimenta la bomba sumergible, donde a la vez tiene un sistema de encendido y apagado automático. Esta energía sustentable, a diferencia de lo tradicional, se puede obtener de fuentes naturales prácticamente infinitas, como lo es el sol, la lluvia, el aire, el agua, pero en este caso se obtiene a través del sol por medio de estos paneles solares de 340 watts. Las motobombas que se utilizan son muy ruidosas y gastan mucho combustible, lo que genera mucha pérdida económicamente, ya que el combustible es muy caro y contamina el medio ambiente. La idea es sustituir este tipo de motobombas de gasolinas convencionales, costosas y ruidosas, por este tipo de bombas sumergibles, silenciosas y de larga durabilidad, que es de un HP con un voltaje de 24 voltios de corriente directa y 4000 revoluciones por minutos. Se conecta una manguera de una pulgada de diámetro de 100 metros de largo para ver la presión que tiene hasta cierta distancia y así poder ver los resultados si son favorables o no, pero optar por energía sustentable ya son favorables y eficientes para los sembradíos. La presión es buena y aceptable para esta área que está un poco inclinada, así se mantienen los árboles y plantas húmedas y hay mayor producción en las cosechas, ya que no están careciendo de este vital líquido que es el agua. El sistema de riego con bombas sumergibles y paneles solares son ideales para la agricultura, pero no todos los campesinos cuentan con los recursos suficientes para adquirir un sistema como este. Gracias. 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 Gracias.